Día histórico que esperamos para este viernes, vuelo completo. Sí, sí, el 2 de agosto, un día que va a quedar marcado, sin lugar a dudas, dentro de las rutinas nuestras, que vamos a estar ahí, y bueno, para el turismo en la provincia de Misiones es un cambio de paradigma, se abre una nueva puerta de ingreso al país y se hace a través de Puerto Iguazú, a través de la provincia de Misiones, así que creo que nos convertimos definitivamente en un destino internacional, hoy la conectividad es clave y cualquier destino turístico necesita para desarrollarse, tener buena conectividad, sea de cabotaje internacional. En cabotaje estamos muy bien, tenemos muy buena conectividad, pero también en el internacional recibíamos los rebotes que venían de Córdoba, de Buenos Aires, de Brasil, la posición con FOS, también un aeropuerto fuerte internacional, con conexión con Centroamérica, pero bueno, ninguna tiene la conectividad con Europa directa, así que es una ventaja cualitativa, cuantitativa, y bueno, estamos trabajando para que no sea solamente un vuelo, sino que ese vuelo represente también la llegada de más turistas, de más inversiones, de más desarrollo. Más días de estadía, ¿no? Más días de estadía, claro. Expliquemos que cambia el tema de venir, como era antes, de ir hasta Buenos Aires y tener que volver a subir al norte, de venir directamente acá y ya quedarse unos días más seguramente también. Es una tentación, digamos, que la verdad que hay que felicitar a la gente que analiza los mercados en cuanto a la posibilidad que tiene el aeropuerto de Puerto Iguazú, porque tanto en el receptivo como en el emisivo, no hay en el sur de Brasil ningún vuelo que te conecte con Europa en forma directa, tienes que ir hasta San Pablo o hasta Río. Entonces, ahí, digamos, ya hay una oportunidad, que también es cierto que el vuelo, oye, con el dólar como está, y el euro y el cambio, seguramente va a venir con muchos europeos, pero también se tiene que ir con sudamericanos que quieran ir a Europa, ¿no? Así que, bueno, el mercado de asilo para ellos es muy potencial ahí, digamos, con ese vuelo en Iguazú. Y también, dentro de lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es un... vamos a tener un... El vuelo más rápido va a ser el que... A la Argentina va a ser el que entra por Iguazú. El que llega por Córdoba tarda casi 15 horas, 14 horas. El que llega por Buenos Aires tarda entre 12 y 13 horas. Y este, en principio, va a tardar 11 horas con el 3.30, pero después cuando cambie al Dream Dealer, que es el otro avión, va a tardar 9 horas. Entonces, ahí, digamos, hay también una posibilidad, si se quiere pensar en una escapada a la Argentina a través de Puerto Iguazú. Y el vuelo va a ser vía Asunción, ¿no es cierto? En principio era Montevideo. Claro, en principio va a ser vía Asunción, la conectividad del día viernes hace Madrid-Asunción, Asunción-Iguazú, Iguazú-Madrid. O sea, el vuelo el viernes sale de Iguazú y se va a Madrid de forma directa. Y el día lunes va a ser Madrid-Iguazú, Iguazú-Asunción, Asunción-Madrid. Esa es la conexión, digamos, la triangulación, digamos, que está por hacer este vuelo en esta primera etapa. De Aire Europa, ¿no? De Aire Europa, exactamente, en donde los primeros 6 meses ya del vuelo, o sea, de agosto a enero, está vendido ya en un 60% en reservas. Y los primeros 10 vuelos ya están con una ocupación por encima del 80%. Este primero viene lleno, tiene una capacidad de 299 asientos. Así que, bueno, hay mucha expectativa. Y como siempre decimos con el equipo, no solamente es un vuelo a España, sino que es un vuelo a Europa. Porque, como bien decías vos, son 54 ciudades que conecta, digamos, de forma directa. ¿Sí tiene un compañero con una línea irrelativa? Claro, ellos hicieron un acuerdo con Ryanair, que es una línea irlandesa, una también low cost irlandesa. Entonces, bueno, están trabajando en forma conjunta con los códigos compartidos. Tienen también códigos compartidos con aerolínea, eso hay que decirlo. Tienen código compartido con aerolínea, o sea, que vos vas a poder subirte en Madrid, bajar en Iguazú, estar 3, 4 días en Iguazú, y con el código compartido te podés ir también hasta Salta, o sea, con la conectividad que tenga Iguazú. Ahí también se nos va a dar una oportunidad de cabotaje, ¿no? Porque ya hay muchas provincias que quieren conectarse hoy con Iguazú, que si bien es cierto, antes era la posibilidad de mandar, no sé, tucumanos o mendocinos a Iguazú, también había la posibilidad de que vengan europeos en forma directa, y mucho más rápida, ¿no?, que pasar por Buenos Aires. Claro, sí. Así que, bueno, hay como un mapa de oportunidades que se abre a través de ese vuelo, y por supuesto que también otras líneas aéreas con las cuales ya estamos hablando para buscar más conexión internacional, ¿no? Pensar en uno o dos años en un Frankfurt Iguazú, Berlín Iguazú, Miami Iguazú, digo, empiezan a aparecer un nuevo mapa de oportunidades a través de esta conexión. ¿Y qué le ofrece Misiones a una empresa como Globalia, que es la propietaria de Europa, como para que traigan un vuelo hasta acá? Más allá de Cataratas, como que sabemos lo que es el destino más importante de Argentina, pero más allá de eso, ¿qué le atrae de la política turística de la provincia? Bueno, hay una apuesta fuerte dentro de los mercados del turismo por el turismo naturaleza, por el producto naturaleza. Entonces ellos, bueno, hoy ven en la Argentina, ven un mapa de oportunidades, digamos, ellos ya tienen un vuelo a Buenos Aires, ya tienen un vuelo en Córdoba, o sea que conocen el mercado argentino, y saben de lo que significa Cataratas para esta parte del mundo, y entienden que es un mercado potencial a muchos otros destinos europeos y que ellos tienen hoy a través de Globalia, que no es solamente una línea aérea, sino que también es una cadena de hoteles, son los dueños de una de las agencias más grandes de turismo a nivel internacional. Entonces hay, digamos, como toda una logística que está atrás de lo que es solamente a Europa. Y ven esa oportunidad de negocio, y como el otro día yo lo decía, Misiones, más allá de las idas y vueltas del país, más allá de estas cuestiones económicas que van siempre como en una cuestión pendular que tiene la Argentina, Misiones te ofrece seguridad política y seguridad jurídica. En Misiones el turismo es una política de Estado, desde hace muchos años. Entonces, más allá del gobierno que venga, o el administrador que venga, o el gobernador o el ministro, Misiones saben que es una política de Estado. Entonces están constantes... Es un ministerio de turismo acá en Misiones, porque no hay en todas las provincias. Y está en constante crecimiento. Y por otro lado la seguridad jurídica, que te da tener una provincia ordenada, tener una provincia sin créditos internacionales, que no le demos plata a nadie afuera. O sea, hay todo un análisis también, digamos, en cuanto a esos conceptos. Y por supuesto que, bueno, creo que en eso hay que mirar para atrás, ¿no? En lo que fue los primeros planes estratégicos de la época de Carlos Rovira como gobernador, cuando salen los primeros planes estratégicos del desarrollo turístico de Misiones, el impulso que le dio Mauri, y bueno, o sea, hay como una seguidilla de hechos, digamos, que nos posicionaron hoy en este escenario. Y bueno, hoy llega esto que es una etapa, no es la conclusión. Esta es una etapa más, pasamos a un prime más, digamos, y a partir de ahora, bueno, también empieza todo un nuevo desafío. ¿Y cómo se hace para derramar este beneficio de un vuelo tan importante para el resto de la provincia, o al menos los lugares cercanos a Puerto Iguazú? Sí, el resto de la provincia, al país también, digamos, acá hay que trabajar en forma conjunta con otras provincias, pero sin lugar a dudas de que Misiones es nuestra prioridad. Y lo que se hace es lo que por ahí venimos haciendo ya hace un tiempo, que es ampliar nuestra oferta. No solamente ofrecerle ir a visitar el Parque Nacional de Iguazú, sino que también hacer toda la experiencia de lo que es Iguazú como atractivo turístico, con cada una de sus actividades. Después, bueno, generar, digamos, estas rutas temáticas, ya sean Salto Encantado, Moconá, San Ignacio. Hay que hablar también de que hay una parte de la historia muy fuerte que tenemos acá en la provincia, que son los conjuntos jesuíticos, que tienen mucho que ver fundamentalmente con España. Entonces, ahí hay que trabajar, y lo estamos haciendo, digamos, en esta ruta jesuítica, junto con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, con Córdoba. Así que hay, digamos, toda una expectativa que estamos generando y productos que estamos armando en función a este nuevo público, digamos, que va a venir ya de manera más constante, y seguramente en mayor volumen al destino. Por supuesto que la gastronomía juega un papel fundamental. Ellos quieren conocer nuestra yerba mate, de dónde se produce, quién la hace, cómo se... El té, el té misionero, de qué se trata. Bueno, todos nuestros ríos, ¿no? La posibilidad de trazar ahí un plan dentro de lo que es el desarrollo estratégico del turismo náutico. Estamos trabajando también en eso. Así que hay como... Si bien es cierto, es un público que viene con sus euros, que viene con sus dólares, pero también es un público muy demandante, es un público muy exigente, que quiere buenos servicios, que quiere alojarse en un lodge de selva, tener contacto con la naturaleza, pero quiere tener internet. O el jacuzzi. O el jacuzzi. Entonces, bueno, hay que ver, hay que trabajar, digamos, en ese segmento y, bueno, ofrecerle la mejor opción. Y, por supuesto, que el vuelo también tenga una rentabilidad para la compañía, para que sigan apostando y para que nos siga aumentando frecuencia. Y, bueno, ver de qué manera le damos, digamos, mucho más cuerpo y sinergia a este avioncito que está llegando el día viernes. José María, te saco ahora un ratito del tema del vuelo. ¿Terminaron las vacaciones de invierno? ¿Qué balance hacemos de...? Estamos terminando. Estamos terminando. Bueno, en Buenos Aires creo que ya... Ahora termina esta semana. Termina esta semana. O sea, que seguimos con visitantes todavía en la provincia. Sí, 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 seguimos con... Ayer miraban los números de cataratas. 7.500 personas entraron a Iguazu. Un dato, la verdad, que interesante. Más de 180.000 personas ya entraron al parque este mes. Así que, bueno, es un número importante. También nos está pasando con San Ignacio. Estamos en tres funciones, entre dos y tres funciones diarias en lo que es el espectáculo de imagen y sonido. ¿Qué volvió ahora en la vacaciones? Que volvió, la verdad que lo pudimos recuperar ahí justo, digamos, antes de que empiece el flujo más fuerte de visitas hacia San Ignacio. Santa Ana también, con muy buen flujo. Nuestro resto de Santa Ana, del Comí también, con mucha presencia tanto de turismo de la provincia como también de gente de afuera. Y vamos a cerrar... Yo hoy a la mañana hablaba con el equipo y le decíamos, bueno, pongamos énfasis en dos cosas. El Black Friday, que le va a dar, digamos, un impulso interesante en el cierre de lo que son las vacaciones de invierno. Y el turismo nacional, el TN que se corre en Oberá, que también, digamos, le va a dar un movimiento importante a toda la zona centro. Así que la zona centro y sur, cubierto con esos dos eventos. Y bueno, y el norte ya con la presencia de europeos que van a estar llegando a partir del día viernes. Así que creo que vamos a dar unas vacaciones con una ocupación que va a estar rondando, estimo yo, el 80%. Y bueno, que a la fecha tenemos ya en las primeras tres semanas ocupación en la provincia arriba del 70%. La otra vez en la radio hablábamos de cómo el deporte también trae gente, ¿no? Y arrancó la temporada de invierno con el TC en Posada y cerra con el TN en Oberá. Sí. Y en el medio de la gimnasia artística de las chicas también. La gimnasia artística, sí, sí, maratones que también se fueron haciendo. Por ejemplo, se hizo ahora la semana pasada también una trilla ahí en Santa Ana. Hay, digamos, un escenario óptimo para todo ese esquema de turismo-aventura. Nos estamos preparando también para una edición más de la Maratón Yabotín que se hace ahora en septiembre. Los 40 años de la Fiesta del Inmigrante. O sea, ahí los eventos la verdad que traccionan mucho. El 28 de agosto llega a Misiones, la primera vez que llega a Misiones el Encuentro Federal de Destinos Turísticos. O sea, el Congreso de Aoca, que es quien nuclea, digamos, a todos los bureaux del país, se hace un encuentro federal acá y se hace en Iguazú. Y la verdad que es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? De entender de esto, del turismo de reuniones, de qué se trata. Es un segmento que nosotros estamos, ya hace un tiempo, ya, digamos, nos metimos muy de lleno, sabíamos de que era la posibilidad de traccionar los eventos para romper la estacionalidad que teníamos en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, digamos, que eran meses de mucha baja. Hoy esos meses están llenos de eventos. Entonces, eso nos está dando, digamos, la posibilidad de que la estacionalidad en la provincia ronde el 35, 40%, que es un número, en el contexto, es un número muy, muy alto. Iguazú tiene una estacionalidad mínima y estamos hoy en un promedio anual de ocupación en Puerto Iguazú de más del 50%. Así que, bueno, son números, digamos, que nos van alentando a que realmente traccionar, traer congreso, encuentro de enfermero, médico, arquitecto, todo, digamos, hace de que podamos tener buenos niveles de pernocte durante el año.